Y lo que voy a hacer es entonces comentar a algunas de las informaciones presentadas, algunas ideas, algunos postulados del Consejo Nacional de Educación que, wow, ahora pertenecer al Consejo Nacional de Educación, luego de ver la conformación de esas comisiones que mencionó Manuel, la verdad me siento bastante disminuido. Realmente, el peso de la historia, ¿no? Importantísimo. Bueno, voy a empezar. Es cierto que la cobertura ha aumentado, en parte por lo que decía Juan Fernando, que hay una presión demográfica, una demanda social. Y lo que sucede es que ciertamente, en las estimaciones que hemos hecho, los estándares de admisión, de exigencia de la admisión se han relajado. Y eso, bueno, en parte pues porque hay esta presión por acceder a la educación superior, que es legítima. Pero, claro, ha sido un proceso bastante descontrolado y en los rankings que presentaba Manuel, se pone mucho énfasis en este tema de la selectividad de la admisión. Y aquí, bueno, básicamente hay estudiantes de la Católica y de la San Marcos. Entonces, puedo comentar sin problemas que, bueno, universidades pues que pretenden tener exigencia académica, tienen que tener ciertos estándares de selectividad en la admisión, ¿no? que permitan hacer un trabajo productivo con los muchachos. También encontramos en otro estudio que el nivel de habilidades cognitivas de las generaciones actuales de estudiantes universitarios es menor que el nivel de habilidades cognitivas de generaciones anteriores. Esa es una realidad. Hay evidencia casual al respecto, pero hemos tratado con mi colega Juan Francisco Castro de hacer algunas estimaciones a partir de una encuesta de habilidad que se hizo hace algún tiempo en el Perú. Y efectivamente encontramos cierta evidencia de que ese acervo de habilidades previas con las cuales llegan los estudiantes a las universidades en promedio ha disminuido. Pero eso es consistente con unos ratios de selectividad menores que se explican no porque las universidades públicas hayan relajado sus estándares de admisión, sino más bien porque las privadas sí las han relajado. Estoy seguro que la Católica, la Red de Montoya y la Universidad que representan no tanto, pero las otras mucho más. Y eso está pesando mucho más ya en el promedio ponderado porque una estadística que no presentó Juan Fernando es que mientras que hace 20, 25 años el porcentaje del estudiantado universitario que provenía de universidades privadas era 30%, ahora es 60% y tiende para 70%. Entonces, por más que no se hayan relajado los estándares de admisión de las universidades públicas, ya ese cambio en la proporción ha hecho que como sistema se esté recibiendo con la puerta semiabierta a muchos estudiantes. Entonces, eso explica en parte algunas de las restricciones que se tienen en el ámbito universitario para trabajar. Pero además, durante el proceso de formación tampoco ha habido pues un sistema de rendición de cuentas en buena cuenta a la sociedad de si estos estándares de enseñanza-aprendizaje están teniendo una calidad mínimamente razonable y si es que luego el mercado laboral está absorbiendo a esos profesionales. Entonces, la parte intermedia, este proceso de formación no hay lamentablemente mucha estadística. En parte esta discusión ahora de ley universitaria de legislación es por eso, porque hay mucha opacidad, muy poca información sobre qué está pasando ahí en ese proceso donde los padres de familia confían en estas instituciones para que formen a sus hijos en 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 años. La verdad no se sabe mucho qué pasa ahí adentro. Y luego al final salen al mercado laboral y allí lo que encontramos son algunas sorpresas. Bueno, así como Manuel mostraba sorpresas, Juan Fernando también, yo tengo algunas sorpresas también. no en diapositivas, pero al menos recuerdo que haber estimado que el porcentaje de profesionales que están subempleados, que están trabajando en ocupaciones para las cuales no era necesaria una formación profesional, ese porcentaje ha aumentado. De 29% hace 10 años, ahora está en más de 40%. Eso a pesar de tener la década prodigiosa de crecimiento económico y de generación de empleos. Los empleos han aumentado a un ritmo casi proporcional al crecimiento de la economía, pero muchos profesionales que han regresado de muchas universidades no han podido ser absorbidos aparentemente en parte por este problema de insuficiente calidad, pertinencia en la formación. Entonces, esos son los, digamos, el diagnóstico de lo que está pasando. ¿Qué cosas se han propuesto más allá de la ley universitaria que está actualmente en discusión? Desde el Consejo Nacional de Educación la primera propuesta ha sido ¿por qué no tener un sistema al estilo varios de los países que presentó Juan Fernando, donde la educación superior está interconectada y un joven que a los 16, 18 años es difícil que pueda necesariamente tener la vocación claramente identificada, puede empezar, o por ausencia y limitación de recursos financieros, puede empezar primero con una opción tecnológica, pero que después va a completarla con una opción universitaria sin haber perdido su tiempo. ¿Por qué no hacer una estructura más modular donde se pueda llegar a distintos niveles, desde distintos caminos? Ese es un reto, creemos, bien importante y hay veces más importante que decidir cómo se elige al rector, creemos. No son cosas más importantes de fondo sobre cómo se estructura un sistema. Luego, el tema de la acreditación, por supuesto, es importante, ¿no? Pero quizás el énfasis al que hay algunos sistemas de acreditación tiende de formalismos, de muchísimos indicadores que hay que cumplir, puede imprimirle, ¿no?, a este joven sistema de acreditación algunas características que no son del todo deseables. Porque lo que se trata es de garantizar calidad en algunas cuestiones esenciales, ¿no? El proceso de admisión, el proceso de enseñanza-aprendizaje y el proceso de inserción en el mercado laboral, por ejemplo. Entonces, para eso no se deben necesitar pues cientos de indicadores, sino algunos indicadores claves que muestren que las instituciones están haciendo bien su trabajo. Entonces, hay que evitar caer en ese tipo de síndromes, de los formalismos, que lamentablemente en nuestro país, en muchos países muy burocratizados, es muy fácil de caer en estos problemas, ¿no? Entonces, sistema de educación superior, el tema de la acreditación, el tema de la información, ¿no?, este tema de la rendición de cuentas, más transparencia acerca de la ampliabilidad, acerca de la calidad, son partes, componentes importantes. Y más bien, el tema de gobernanza, gobernabilidad, gobierno de las instituciones, creemos que, tal como mostraban mis colegas anteriores, no necesariamente tenemos que mirar, ¿no?, al pasado, a la Córdova tardía, sino ver cómo funcionan ahora los mejores sistemas universitarios y de educación superior en el mundo, ¿no? no son absolutamente reglamentados por leyes, ¿no?, que definen todos los sistemas de elección, todos los sistemas de consejos, quizás mejor sería, ¿no?, tener más libertad, más flexibilidad en la organización, pero un sistema de rendición de cuentas mucho más estructurado, ¿no?, y donde la sociedad pueda, a manera de directorios, a manera de consejos, ¿no?, de dirección, pueda, ¿no?, fiscalizar, ¿no?, el cumplimiento de metas, pero no meterse tanto en el detalle en lo que se podría llamar la microadministración de las instituciones, que en un mundo que cambia tan rápido y en unas instituciones que están sufriendo quizás la revolución más importante que hayan sufrido en 800 años y desde, yo creo que esta revolución debe ser de las más significativas e importantes después de la invención de la imprenta, ¿no?, todo este tema de la virtualización, el internet, nosotros como profesores cada vez nos sentimos más disminuidos en nuestras, ¿no?, lo que podemos aportar a los estudiantes porque todo está en el internet, todo está en el Google, todo está en Wikipedia, entonces, en ese tipo de mundo en el que estamos es bien difícil, ¿no?, poner un corseo a las instituciones y establecer, pues, la microadministración de todos los procesos, creemos que eso no es tan importante en una ley universitaria y que más bien se están perdiendo de vista otros elementos mucho más importantes como son los que comentaba Manuel al final de su intervención, o sea, ahí están los rankings, pueden ser imperfectos, los rankings mundiales, pero algo nos dicen acerca de, ¿no?, la calidad de nuestras instituciones, como bien mostraba Juan Fernando, no todas las instituciones tienen que ser research universities de talla mundial, pero por lo menos algunas deberían serlo, ¿no?, si no hay ninguna estamos en problemas, creo yo, como país para llegar a ser un país plenamente desarrollado, y las demás, las que son universidades de enseñanza, las que son instituciones más tecnológicas, lo importante es que cumplan bien su misión, que la misión esté clara, si es un teaching college, ¿no?, una universidad, un instituto orientado más a formar técnicos, a formar profesionales, bueno, que eso esté bien claro y que se pueda transparentar si tiene la calidad para formar en esa misión a esos profesionales, ¿no?, entonces la acreditación también debe ser vista como un sistema también flexible, ¿no?, donde no se trata de que todos sean Harvard o MIT, ¿no?, sino que todas, por lo menos las que pasan en la valla de la acreditación, puedan cumplir la misión que ellos reconocen como misión y que la sociedad, ¿no?, reconoce como un servicio educativo necesario para el país. Bueno, no sé ni cómo haré de tiempo, lo malo de no tener PowerPoint es que uno le pierde la noción al tiempo. ¿Me queda un minuto? Excelente. Bueno, entonces puedo recapitular. Lo que he pretendido hacer es, primero, a manera de comentario, introducir algunos elementos de diagnóstico que yo también he estado trabajando en los últimos tiempos relacionados al quehacer universitario y de instituciones. Luego, lo que he tratado de transmitir es que en cuanto a retos de que hacer con la educación superior, creemos, y esto me pongo el sombrero del Consejo Nacional de Educación, que es muy importante un sistema de educación superior más allá de las universidades, sino como todo un conjunto. Creemos que el tema de la acreditación es importante, pero que hay que ponerle énfasis en algunos procesos claves y no marearse con tantos formalismos, ¿no? Y en tercer lugar, sobre el tema de la gobernanza y la legislación, creemos que hay que ser, hay que respetar más la autonomía en cómo se organizan y cómo administran los recursos a las universidades y más bien hay que tenerle y los institutos y hay que ponerle más énfasis en la rendición de cuentas de resultados, ¿no? Que es un poco, digamos, no lo estamos inventando nosotros, sino es una tendencia a cómo se mide, ¿no? la eficacia de las instituciones, no solo universitaria, sino cualquier institución pública o privada aquí o en cualquier parte del mundo y a eso se refiere el tema de los rankings, ¿no? Tenemos que tener un grupo de universidades que pueda mostrar resultados y llegar a por lo menos las 100 o 200 mejores del mundo y otro grupo de instituciones que hagan bien su chamba de formar buenos profesionales y técnicos para el país. Muchas gracias.